Oye, men, oye. Tengo miedo, ay, ay. Tengo mucho miedo, delicioso. Venga, yo no puedo coger cosas con el click derecho, porque... Es que usted es normal. Sí, yo sé. Ah, no, es solo un click, no hay que mantenerlo primero. No, es solo un click. Ah, con razón, es muy with every day, de... Bueno, ya. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Oye, ¿quién quiere...? ¿Quién quiere...? ¿Quién quiere...? ¡Bomba! ¡Queso! O sea, ¿quién se quebraron ya? Eh, a mí. ¿Dónde están? ¿Qué carajo? ¿Queso? ¡No! Uy, perro, llegué en lugar de lava. Lugar de la bota. La vida de la bota, muchachita, muchachota. ¿Lo oye? ¿Lo oye? ¿Cómo me cayó? Ah, ya. ¿Qué carajo no es el boleto? Eh... ¿Qué carajo no es el boleto? Eh... Ejemplo. Ejemplo, 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 ejemplo. Tu bala cepillante de tierra caliente, y Gus ya tiene la granada en los dientes. ¡Ush! ¿Cuándo se ríe, se le ven los dientes? Ush, parece que estoy en un vaino de la vaca, repaila. Sí, también está re chévere ese mapa. Pero es mejor ser... Pero es mejor ser traidor en este mapa. Porque es que hay un cuarto especial para los traidores. ¿En serio? Sí. ¿Y dónde? ¿Dónde está? ¿Querras? ¡Mahuita! ¡Ritaita! Yo estoy en la lava. Venga, venga y me busca. ¡Kio, lobo, kio, kio! ¡Lobo, lobo, estoy con usted! ¡Lobo! ¡Kio! ¡Lobo, lobo, lobo! ¡Lobo! ¡Ay, morallo! ¡Parse, se me la queó! ¡Parse, se me la queó! ¡Parse, se me la queó! O sea, si se lanza la lava se nos muere. ¡Se nos muere! ¡Se nos muere! ¿Lol? ¡What the hell! ¡Parse, se me la queó! ¡Muye, me va detrás suyo, detrás suyo, detrás suyo! ¡El que está ahí! ¡Veá, tome! Ajá, chistosa. ¡Veá! Este es su regalo de Navidad, lobo. Bueno, inocente, inocente. Inocente. ¡Eh! ¡Ay, parce, qué chiste! ¡Parse, qué chiste! ¡Parse, qué chiste! y esta parte no la corto